Dios les bendiga una vez más mis amados hermanos que nos están sintonizando a lo largo y ancho de la geografía mundial. Una vez más es una gloriosa bendición poderse hablarlos aquí en el auditorio del Ministerio Pentecostal Central de Atlanta para así llevar a cabo la continuidad de este glorioso estudio bíblico titulado Sectas y Religiones. Y obviamente como saben los que han sido consistentes en la asistencia de esos estudios, llevamos prácticamente un mes, repito un mes, dando este glorioso estudio de la palabra de Dios. Y la razón por la que estamos dando esos estudios mis amados no es otra, sino sencillamente para mantener pura, sagrada y diferenciar lo que es el concepto del cristianismo versus lo que confierne a las demás religiones y también a las sectas religiosas. Y para mí es una gran oportunidad y un privilegio compartir ese estudio. Sencillamente porque en medio de tanta confusión hay una sola verdad y la verdad está en Cristo Jesús. Y Jesucristo no es miembro de una religión. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo es Dios. Jesucristo es el que tiene control y dominio de todas las cosas. Y ciertamente hemos abordado lo que fue el juraísmo, lo que son los testigos de Jehová, la secta de los mormones, el sábado o los adventistas. Y hoy vamos a tratar de una religión, la número uno ahora en crecimiento a nivel mundial, que es el Islam. Y como saben ustedes, el Islam se está propagando, hermano, como el fuego se extiende en una selva. Hoy día prácticamente lo que conocemos como la Unión Europea, la religión más predominante es el Islam. Todo el norte de África, el islamismo, todo el Medio Oriente e incluso lo que es los países asiáticos. Oremos. Mi Dios te alabamos, te exaltamos, te bendecimos y te glorificamos. Espíritu Santo, gracias por este momento. Te pedimos que nos ayudes una vez más en la enseñanza de estos estudios, de estos temas. Y mi Dios, que sean de edificación, que sean mi Dios de la gloria para que tu iglesia esté debidamente equipada para seguir a cabo defendiendo lo que es las sagradas escrituras y las verdades bíblicas. Permita, mi Dios de la gloria, que nuestros hermanos y nuestros amigos que son parte de estas religiones y estas sectas, que lo que estamos haciendo no es con ánimo, mi Dios de la gloria, de ofender ni generar sus religiones, sino sencillamente lo hacemos por amor porque Jesucristo dijo que es el camino, la verdad y la vida y que no hay otro aparte de Él. Y hoy, mi Dios de la gloria, nuestra audiencia puede aprender que Él es la verdad. Bueno, amaros, muchísimas gracias nuevamente por confererme esta gloriosa oportunidad de poder llegar a sus hogares, poder llegar a sus pequeñas pantallas vía telefónica y también a los que en sus respectivas casas a través de sus televisiones inteligentes pueden vernos también en esas pantallas tan preciosas y tan lindas. Hoy vamos a hablar del islamismo. El islamismo, como dijimos la última vez, dando una pequeña introducción, es una religión no tan antigua como el cristianismo, porque la religión islámica surge en el siglo séptimo después de Cristo. Dije en el siglo séptimo, estamos hablando más de 600 años más tarde, es cuando se inicia el islamismo y a partir de ahí todo lo que hicieron fue empezar a erradicar todos los avances que se llevaron a cabo a través de la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, todo el Asia Menor, todo el Medio Oriente que conocemos hoy día como países islámicos. Antes de que llegara el islamismo eran países completamente cristiana. De hecho, cuando miramos las epístolas del apóstol Pablo, nos damos cuenta, él estuvo en el Asia Menor y son territorios hoy día ocupados por el islamismo. Y lo mismo el testimonio de las siete iglesias en el libro de Apocalipsis, dan testimonio que todos esos lugares ya los apóstoles lo habían evangelizado. Pero ¿por qué surge el islamismo? Surge sencillamente por un descuido, por falta de consistencia, por falta de disciplina. Porque para que toda una región que ha creído en el Señor Jesucristo se torne ahora en aceptar una nueva fe y una fe apócrifa, es porque hubo un descuido. Como el descuido lo tenemos ahora mismo, que nuestras sociedades, que hace 30 años atrás, 50, 60 años, ninguno llegó a pensar que el islamismo, que los mormones, que el budismo, iba a tomar el despeje tan apoteósico que ahora mismo está tomando en nuestros países. ¿Pero por qué está sucediendo? Por lo mismo, porque la iglesia no está debidamente formada, los líderes no están debidamente formados para llevar a cabo un estudio sistemático con esos temas y, de hecho, Estados Unidos, el islamismo también sigue siendo la religión de mayor crecimiento en este país. Pero esperamos que a través de la información que le vamos a dar en el día de hoy, ustedes, dentro de sus venas, por lo menos se levante nuevamente una efervescencia para poder una vez más expandir el reino de los cielos y tratar de una manera con amor, no con violencia, con amor, llevar a cabo nuevamente la empresa de la evangelización del mundo porque este país necesita re-evangelizar. Así que vamos a despejar. Bueno, el islamismo, como dijimos antes, fue fundado en el año 610 al 630 después de Cristo. ¿Y quién fue su fundador? Mahoma, que es el principal profeta de ellos. Exactamente fue en el año 622 cuando Mahoma emigró de la Meca, salió de la Meca, salió de Arabia Saudita y se fue a la Meca, cuando tenía 50 años de edad. Ahora, ¿quién fue Mahoma? Mahoma me defendía de padres multimillonarios. Era un gran explorador, un gran aventurero. Era como el Leonardo da Vinci que tenían justamente en Italia. Él tenía la misma característica. Es un hombre, pues mira, un tremendo aventurero. Ahora, cuando se inmigra a la Meca, pasaron 10 años en Medina y Medina, pues es otra ciudad también, en Arabia Saudita, donde el profeta recibió las bases del islam y él decía que el Corán le había sido revelado para que por él les advirtiera a ellos y a quienes alcanzaran. Todo es una revelación de una persona. Pero date cuenta que nuestro Dios sí se reveló a quién, al mundo. Pero estos hombres siempre dicen que reciben la revelación separada. Y nos damos cuenta, hermanos, que es la misma meteorología, la misma receta, el mismo método operando de todos los que están fundando sectas religiosas. ¿Le pasó con quién? ¿Le pasó con los arventistas? ¿Le pasó con los mormones? ¿Le pasó con los testigos de Jehová? Todos recibieron, pero ¿qué es lo que hicieron? La revelación que recibieron fue una revelación que es contraria a los principios del fundamento, porque eso es una secta. Derivaron el fundamento en las Sagradas Escrituras para establecer qué? Su propio fundamento. Y Mahoma, o sea, prácticamente cuando toda esa parte, el judaísmo y todo lo demás, había tomado tanto arraigo en esa zona, y el cristianismo a la vez surge también del judaísmo, y se estaba extendido. Pero cuando viene él, lo primero que hace es que atacara el fundamento que había sido establecido por los profetas, por los apóstoles, diciendo que Jesucristo era el Hijo de Dios, que era el Mesías. Pero esta vez ellos dicen que eso no es verdad, sino que el mismo Dios, dicen ellos, que el Dios que le dijo a los profetas, ahora es el mismo Dios, porque dicen que es el mismo Dios de Abraham. Ahora estaba diciendo otra cosa. La pregunta es, nuestro Dios, hermano, no es hombre para mentir. Ni es sombra de variación. ¿Cómo es posible, amaros, que en 5.000 años, o en 3.000 años, había hablado tanto la misma cosa, y que 700 años más tarde, cambia ahora y dice que todo lo que tú me enseñaron no es verdad? Y que ahora, porque ellos decían que es el mismo Dios que había hablado Abraham, ahora le estaba diciendo una historia diferente. Los hombres actúan de esa manera, pero Dios no es actuar de esa manera, porque nuestro Dios es firme. Nuestro Dios es fiel a su palabra. Su palabra no cambia. El mismo Jesucristo, hermano, Dios testimó diciendo que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, cuando ellos vienen a traer una nueva revelación de este tipo, lo que estaban haciendo es llamar a Jesucristo, un mentiroso, invalidaban, hermano, el testimonio de Jesucristo, lo que había enseñado, invalidaban también lo que habían enseñado los profetas antes de Jesucristo, y cómo no también los apóstoles, que a su vez habían experimentado tanto martirio, hermano, en extender el Evangelio, y empezar a decirle a la gente, ahora que todo eso era mentira. Pero, hoy como ayer, la gente siempre tiene la tendencia, hermano, de aceptar lo noveroso, de siempre buscar algo nuevo. Y la mayor parte de aquella gente que habían aceptado a Jesucristo de una manera efusiva, y habían, hermano, aceptado la palabra y se habían convertido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ahora la mayor parte de ellos, hermano, se estaba viendo un gran exodo masivo hacia el Islam. Y por eso, todos esos territorios que sabemos históricamente que fueron cristianos, ahora eran que se estaban convertidos en territorios islámicos. Tenemos el caso de Egipto, la librería más grande de toda la historia, la ciudad, hermano, donde se confió el secreto, hermano, de guardar todo lo que eran los archivos, la historia, hermano, los escritos bíblicos cristianos, era la ciudad de Alejandría. O sea, Egipto, todos esos países eran países netamente cristianos. Pero sabemos hoy ya cuando vemos Egipto, Marruecos, Libia, todos esos países ahora que son, son países islámicos, ya no son cristianos. Así que, ¿qué es lo que hacemos con este estudio? Es que la historia, hermano, nos enseña tremendas lecciones. Cuando se descuida, muchas veces, hermano, lo que, como dice el apóstol para el libro de Romanos, Dios nos entrega que un espíritu de error, un espíritu de mentira, un espíritu de engaño, sencillamente porque no perseveraron en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Amén. Bueno, déjame tomar una pequeña pausa aquí para saludar a nuestros hermanos que están sintonizando ahí en Facebook y de antemano decirle, mira, pueden traer con sus comentarios del islamismo y para que aquí estemos intercambiando y cada uno ofrecer su comentario, duda, lo que sea y juntos, hermano, poder enriquecer esa clase. Ahora también quisiera de una vez, disculpame, por si escuchan algún ruido, sencillamente está casi cayendo una tormenta o una lluvia bastante fuerte que se escucha todo el ruido. Pero, grafica yo que lo estamos haciendo de una manera directa a través del micrófono. Sigamos, hermano, recorriendo la página de la historia del islamismo. Así que el Corán le había sido revelado para que por él les advirtiera a ellos y quien alcanzara. La doctrina, el nombre de Dios es Alá. Así que el Dios de ellos no se le puede llamar de otra manera sino que es Alá. Y dicen que es el mismo Dios que fue revelado a Agar. Y ustedes saben quién fue Agar. A ver, hermanitos, en Facebook, ¿quién fue Agar? No voy a seguir hablando y luego para que ya de antemano puedan contestarme en Facebook quién fue Agar. Es una respuesta bien sencilla porque si llamo a mi hermanito Charlie, aleluya, yo creo que va a decir yo sé quién fue Agar. Amén. Los más pequeñitos lo saben así que esperemos que los ancianos no se olviden aunque claro nos da un poco de Alzheimer, ¿verdad hermano? Nos olvidamos rápidamente las cosas. Aleluya. Así que me lo contesta por Facebook y hay una respuesta ya. Todavía no han respondido pero hay un comentario. Dice, tomando en cuenta de la manera en que ellos establecían sus creencias por obligación y la muerte. Muchas gracias. Llegaré ahí. Hablaremos de la manera de expansión de su fe. ¿Cómo lo hicieron? Sí. El verdadero Islam es sangriento. Eso. Llegaremos a esos puntos a medida que vamos desarrollando para la fe islámica. Hay respuesta. Hay respuesta. Adelante. Aguirre dice la mamá de Ismael. Ok. La mamá de Ismael. Ana Rodríguez dice la mujer de Abraham hecho de su casa. Eso es. La esclava de Sara y la madre de Israel. Bueno. Contestaron. Así que le damos un tremendo aplauso. Y saludo también a nuestro hermano Aguirre Carlos Aguirre que cariñosamente le decimos presidente del Perú que viene manejando desde Búfalo y de antemano no puede estar aquí hoy. Viene con su hermana Roxana y también la presidenta de la Corte Suprema ahí del Perú nuestra hermana Felicia Moreno también. Así que con mucho cuidado con esa familia en ese automóvil les apreciamos y les bendecimos infinitamente. Alabado es el Señor. Bueno. Entonces la doctrina de ellos el nombre de Dios es Alá. Dice por quien fue revelado Agar. Y en verdad la escritura es testimonio que Dios apareció Agar en el desierto cuando empezó a invocar a Dios para que salvara a Ismael el hijo de Abraham pero el hijo que no era de la promesa y ahí Dios se le apareció Dios le habló a la babes del Señor diciendo que iba a bendecir Agar a su simiente a la simiente de Ismael y Dios es fiel porque Dios verdaderamente les bendijo en gran manera pero el Dios que aparece ahí no es el mismo Dios de los islámicos y vamos a hablar de eso ahora ellos dicen pues que Ismael es padre de los árabes en donde nace el islamismo ahora hay que tener mucho cuidado porque muchas veces nos confundimos y la gente se confunde la terminología islámica versus la terminología árabe y voy a dejar también otra pregunta a mis hermanos en Facebook ya que son doctores en teología y en antropología y en regionalismo cuál es la diferencia entre un árabe y un islámico para que ahí me contesten la pregunta y si no la saben pues se lo explico queremos escuchar la diferencia entre un árabe y un islámico alabado es el señor ahora parte de su doctrina en la vida espiritual ellos son fundamentalistas y cuando estamos hablando de fundamentalistas son bien radicales cuando hablamos de los islamistas fundamentalistas o radicales estamos hablando de lo mismo que esa gente tiene tanta pasión en su fe en su credo que pagan cualquier precio hermano en hacer lo que se le diga que hagan ellos hermano verecen fiegamente toda la instrucción dada en la palabra del Corán así que son fundamentalistas y doctorosos en su teología se rigen severamente por el Corán y aparte del Corán existe lo que se conoce hermano la ley Sharia y la ley Sharia hermano es otra cosa hermano donde tienes que guardar todo en la interpretación literal del Corán o sea no tiene una interpretación digamos un poco metafórico sino lo que dice ahí literalmente eso es lo creen literalmente creen literalmente en el martirio que hay que morir por la fe y de hecho tenemos hermano un río de sangre a lo largo de la historia con miles de mártires y mártires que han producido muchas víctimas a lo largo de toda la historia sencillamente por el credo de lo que se conoce hermano como la guerra santa que es el jihadi en árabe matar a quienes a lo que ellos llaman los infieles o sea los no islámicos o los que no se convierten al islám creo que ya tenemos la respuesta ¿verdad? dice islám es una religión árabe es una raza dice Aguirre ese es Aguirre ¿verdad? sí bueno el presidente está contestando pero mantén la mirada en el volante mi hijo adelante para que no se vaya a descuidar esa carretera así que una vez más hermano el presidente Aguirre tiene toda la razón porque escuchamos ah la religión árabe árabe no es una religión es un grupo étnico es una raza los árabes hermanos son los que viven en el norte de África y todo oriente medio son árabe ellos son árabe y tenemos mucha gente en este santuario cuando los miramos parece que todos son de escenencia árabe si le ponemos a toda a la mayoría de ustedes aquí en el santuario a Daniel a Tita Carlos a la familia Aguirre aquí a Leonardo hermano ustedes llegan ahí y le empiezan a hablar el árabe hermano como si fuera usted dirá ¿y qué pasó? porque la mayor parte de los hispanos latinos se parecen árabes amén siga hay un comentario creo que los árabes son los defendientes de Saúl hermano de Isaac y los islamistas creen la doctrina de Mahoma bueno hermana Josefina Zavala los árabes como dijo el hermano Aguirre en parte tiene razón ahora los árabes son los descendientes no de Saúl sino los árabes son los descendientes de Ismael amén recordemos que Saúl no es hijo de Abraham Saúl es quien hijo de quien Saúl es hijo de Isaac verdad el hermano mayor de quien de Jacob entonces ya ellos defienden de donde ya de Isaac del hijo de la promesa pero los árabes defienden directamente de Ismael no de la línea hermano de Isaac de la promesa ahora decimos como dijo Aguirre el islam es una religión no tiene nada que ver con el grupo étnico es como decir el cristianismo o el budismo o sea el islam no es un grupo étnico es sencillamente una religión está quedando claro esto está bajando bien seguro alabado es el señor ahora dimos hermanos que ellos son fundamentalistas y tienen que peregrinar aunque sea una sola vez en toda su vida a la Meca ahora porque van a la Meca porque se le enseña que tienen que ir donde está la tumba de su profeta porque la tumba del profeta Mahoma está en la Meca y la Meca es la ciudad santa la ciudad sagrada de todos los islámicos y por ende cualquier islámico antes de morir por lo menos tiene que hacer una peregrinación por lo menos una vez su vida aunque sea pobre para poder honrar ir a adorar en la tumba de Mahoma y de hecho cuando están verdad con esas peregrinaciones en las peregrinaciones que se conocen en el árabe como el hach ellos al ir ahí todos están adorando y vas a ver a casi más de un millón de personas dando la vuelta en esa pequeña piedra hermano que es la rectangular o cuadrada porque esa es la tumba ahí están los huesos del profeta Mahoma y tienen que dar la vuelta constantemente en esa tumba alabado es el señor están aprendiendo entonces es ahí ahora como extendió Mahoma hermano el islam porque nuestra hermana Josefina Zavala tocó un poco el tema ahí como lo extendió lo extendió a mano sencillamente no como nosotros extendemos el cristianismo porque nosotros extendemos el cristianismo hermano traiendo un mensaje de amor un mensaje de perdón un mensaje de paz y un mensaje de salvación el islam se extiende hermano primero te dan el mensaje y te dan dos opciones si aceptas vives y si no aceptas te matan por eso el famoso dicho que el Corán se extendió a través de la espada y la sangre y que es lo que hacía Mahoma cuando armó todos esos ejércitos hermano ejércitos de los yihadis o los guerreros santos que es lo que hicieron ellos iban tomando territorios y mataban a todo aquel que se oponía y se afectaban te perdoaban la vida y te convertían al islamismo por eso las famosas guerras santas que llevaban a cabo llamaban santas porque no podían convivir no pueden convivir y escúchame bien muy importante que usted sepa las estrategias que hace el diablo no pueden convivir con los no islámicos se lo explico mira la constitución y todas las legislaturas en los países árabes o islámicos no hay libertad religiosa como en nuestros países que en nuestros países democráticamente cualquiera persona puede adorar o creer en la religión que quiera y no va a ser perseguido en Estados Unidos en Latinoamérica toda la religión nadie perseguido pero en el caso de los países islámicos si vienes de otra religión e intentas promover esa religión automáticamente hermano te da una pena de muerte te queman todas tus posesiones te destruyen entonces no es permitido de hecho cuando llegas a Arabia Saudita y a muchos países que son países bien fundamentalistas en cuanto a la fe del islam lo que hacen nada más la mujer llegar antes de bajar del avión ya le están llevando la ropa adecuada y en el caso de Arabia Saudita que son más rígidos la mujer se tapa la cabeza se tapa todo y así puede salir pero las sociedades como la nuestra como la mujer aquí se viste en Estados Unidos ahí la apedrean inmediatamente la matan porque no puede enseñar su cuerpo dicen que su cuerpo es solamente para su esposo me están escuchando hay de momento que en Arabia Saudita de hecho no puedes entrar con una Biblia tampoco si te descubren con una Biblia te metes en problemas serios y no se permite otra fe que no sea la fe islámica porque su decreto dice que Allah es el único Dios y ellos no afectan otro Dios entonces al tener ese tipo de legislaturas tiene mayor ventaja de expansión y una ventaja de protección o un proteccionismo religioso en sus países de tal manera que nosotros no podemos competir con ellos y en sus territorios porque hay una legislatura ahora que impide que otras fe puedan llegar pero sin embargo ellos tienen la libertad de venir a nuestros países países ya cristianos países occidentales con una teología diferente la teología judio cristiana y empezar a ganarnos ¿por qué? porque la legislatura la constitución de nuestros países pues reconoce que la libertad religiosa y por ende están avanzando por eso hoy día toman terreno y aparte de eso y puede estar tomando buena nota de eso sus gobiernos sacan un presupuesto anual para financiar la religión ¿me están entendiendo? no como en nuestros países porque en este país el gobierno tiene un presupuesto para extender el cristianismo pero en el caso de los países árabes todos los gobiernos hay un presupuesto para la extensión del islamismo a través de centros culturales islámicos a través de construcciones de mecas a través de otorgar becas de estudio seminarios etcétera etcétera recientemente vimos ver a la gran mezquita que se construyó en Nueva York grandísimo una monstruosidad y vino el mismo presidente de Turquía el señor Erdogan inauguró la mezquita y lo mismo la gran mezquita de Washington pero ¿con qué lo hacen? con el dinero del gobierno y por eso avanzan construyen centros escolares construyen ahora mismo aquí en Estados Unidos hay un banco un banco y el banco está financiado por los estados árabes o islámicos también ¿y qué es lo que hacen? ellos siempre tratan de identificar hermano ciertos paquetes débiles socialmente y económicamente para así establecer hermano su plataforma de fe ¿y qué es lo que hace con ese banco? si usted por ejemplo todas las restricciones de los bancos regulares le tiene a mucha gente que tiene que tener un crédito de 700 de 600 puntos etcétera etcétera este banco más bien solamente tiene por blanco aquellos que no califican esos bancos aquellos que no puedan recibir algún préstamo para comprar una casa en bienes raíces y ellos les otorgan no importando cual sea los préstamos pero recuerda que dentro de esos préstamos te invitan también y a sus centros y vas a encontrar literatura islámica etcétera y nuestra gente hermano que con un pan de comida que todo le encanta gratuitos rápidamente alcanzan muere el anzuelo y cuando te dan cuenta ya dice oh ya no me llamo leonardo ya me llamo bohamed les cambian todo y eso es lo que muchas veces surge y por eso amaron estamos dando esos estudios para que conozcamos las estrategias del islamismo y como ellos se extienden el caso de muchos países hermanos como latinoamérica recuerda que están dando a muchos muchachos que becas de estudio para ir a estudiar donde en Kuwait en Abu Dhabi en Arabia Saudita con que propósito al ir ahí a estudiar una carrera el problema no solamente de estudiar una carrera científica sino a la vez también que haya una persona de conversión y cuando te lo devuelven a tu país te devuelven una persona con influencia intelectualmente abajo académicamente preparado y a la vez ya es que islámico y le entregan también dinero para establecerse abrir compañías y a su vez que lo que hace lleva mayor influencia si o no es como alguien me dijo de los mormones que te invitan vamos a hacer esto y a lo último te están pasando ya después de darte una camisa o te dan clase de inglés y antes de salir a clase de inglés o pase por aquí en esa jaula y ahí te empiezan a hablar del mormonismo pero ellos recuerda tienen mucho dinero repito porque los gobiernos de ahí ellos pagan para la propagación de la fe islámica entonces con esto hermano yo creo que nosotros podemos darnos cuenta porque estamos perdiendo hermano ese maratón ese maratón hermano para establecer el cristianismo versus el islam aunque claro sabemos que la iglesia cristiana en ningún momento dependió de la financiación de los gobiernos sino siempre dependió del espíritu santo y siempre ha dependido del espíritu santo para su extensión porque el evangelio siempre va acompañado de una predicación con señales y maravillas pero el señor quiere que el canal que usa para la extensión del evangelio ese canal sea puro sea comprometido y pueda pagar el precio pero si no estamos dispuestos a pagar el precio obviamente por eso ahora mismo fuimos número uno en la época de la reforma de lucha la iglesia se extendía en el siglo XVIII y XIX nadie hermano ganaba el avance del cristianismo pero hoy día lamentablemente cada día estamos perdiendo más territorio nuestros países están convirtiendo a otras religiones y hay un éxodo masivo en nuestras congregaciones para seguir muchas sectas estamos perdiendo la batalla ahora otra cosa las bases de fe repito es el Corán el Corán es el libro que usan ellos como nosotros usamos las sagradas escrituras o la Biblia no sé si hay algún comentario en Facebook porque queremos que nuestros hermanos en Facebook todavía o sea que sigan ahí verán compartiendo con nosotros traernos sus ideas comentarios etcétera etcétera ahora el Islam el Islam significa obediencia sumisión y resignación y voy a repetir lo que significa el Islam obediencia resignación ok y sumisión tres palabras claves y nosotros en la iglesia cristiana esto no es ellos tienen una obediencia ciega y admiro hermano siempre he dicho de los cristianos tener la fe que tiene esta gente hermano estaríamos lejos que un padre cree tanto en la fe la palabra del Señor que el a su vez regala ofrenda a sus hijos y el mismo padre le pone las bombas porque lo que enseña que el que mate a los infieles a los no islámicos la islam dice que o sea va al cielo y tiene ganar el cielo que no hay en cielo lo llaman paraíso y en el paraíso pues ahí le están esperados 70 vírgenes y que hace el papá para ser un gran héroe del amor tanto que tiene a su Dios ellos hermano prefieren a sus hijos constantemente lo mismo es ves hermano doctores que es lo que muchas veces decía yo decía la gente pensaba que la gente que ponía las bombas eran gente criminal a la calle sin futuro drogadicto pero no es verdad mira el último ataque tan fuerte que pasó en Indonesia los muchachos uno prepararon avar médico otro un doctor no sé qué en química pero las mejores universidades europeas y fueron que fueron hermano los suicidas que se explotaron ahí pero había una ferviente una fe hermano en ellos en lo que creían y ellos avanzan de esa manera porque hay que obediencia resignación y sumisión cuando estas palabras hermano calan en la mente hermano del creyente paga cualquier precio y es lo que nosotros nos falta hoy día como cristianos y ciertamente podemos aprender de ellos en ese sentido hermano de cómo lo dan todo por la fe los mejores edificios cuando viajas a esos países hermano uno se queda wow tengo unos vídeos ahí hermano cuando estuve en Qatar si ves la mezquita hermano que tiene la pusieron en una isla hermano artificial y se ve por cualquiera cualquier parte hermano en hoja y ellos orgullosos mira ahí está nuestra mezquita y en Turquía son los edificios más preciosos cuando uno los ve y dice wow porque ellos hermano lo ofrecen todo para quien a Dios lo mejor tiene que ser para Dios no es como nosotros hermano que en medio de nosotros hay tanta indisciplina ahí ve los jóvenes hermano el imán tiene a ver otra cosa quien sabe quien es el imán díganos quien es el imán en Facebook conteste a ver si conocen quien es el imán la pregunta es quien es el imán entonces el imán y todo hermano de los miembros de la mezquita de la directiva que es lo que hacen cuando dicen algo ellos nos preguntan se hace así y pío si no es como nosotros hermano de la iglesia que convertimos en un centro que parlamentarista usted ha visto a los chinos y a los coreanos como están peleando en el parlamento hermano que unos sacan sus zapatos otros les golpean hermano así es la iglesia cristiana hoy día que intentamos predicar la palabra está bien escrita pero este quiere ir al norte el otro no lo ve de esta manera no podemos avanzar me están escuchando mis amigos así no podemos avanzar pero cuando se dice esto es lo que se va a hacer eso es lo que se hace amén la pregunta sigue el imán hay comentario primero la hermana josefina zavala dios bendiga la hermana josefina zavala gloria a dios es una manipulación mental el entendimiento entenebrecido pero también da una respuesta es una pregunta que ella está haciendo aquí dice el animal yo creo que ella no entendió lo que es imán imán hermana josefina zavala la pregunta es quien es el imán 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 i m a n imán no animal el imán hay una roxy elisabeth aguire no sé si le ayudó hermano aguire el imán yo creo que es la hermana de él el imán es como el pastor de la iglesia cristiana para los islámicos gracias hermana roxy muchas gracias el imán es como nosotros los pastores de la iglesia el imán está a cargo de la mezquita es el líder ahí y cuando dice el imán algo eso es ya no se debate no hay nada que hacer y de hecho el imán hermano toma casi como la posición de dios le voy a decir cuando Osama Ben Laden hermano preparó los ataques terroristas las torres gemelas de nueva york no podía hacerlo sin recibir una autorización directamente del imán porque para ellos porque para ellos lo que dice el imán eso es el imán te dice vete a morir te vas a matar así son ellos entonces Osama Ben Laden él dijo no puedo hacer ya la idea tenemos pero le toca el imán de firme y cuál fue el imán que le dio la orden el mismo imán estaba aquí en la cárcel de nueva york se le consultó dentro de la cárcel de nueva york porque era su territorio y él escribió todo lo que dice no importa los lados colaterales listo ataca Osama Ben Laden ya nos dio el visto bueno el imán aquí no podemos debatir ya hagámoslo o sea son tan fieles en ese sentido y de hecho por eso cuando vas en sus soferades hay tanta disciplina tanto orden y se le instruye a los niños porque hay cosas que nosotros no tenemos y en esto da vergüenza decirlo el viaje en esta sociedad hermano no ves un desorden no hay que si pornografía no hay que si drogadictos no hay promiscuidad no hay nada de esas cosas porque el que intente llevar tal vida te matan no hay que si ya me robaron que si ya me asaltaron porque tú sabes el momento que robes te cortan la mano te cortan la mano porque así lo van a recatabla si un niño roba el niño lo queman vivo por ejemplo para los demás no se permite esas cosas de hecho por eso se dice en países islámicos que es lo que sucede la gente duerme mano con las puertas abiertas tranquilamente porque nadie te va a robar porque sabe que si te pillan no vas a contarlo no vas a contarlo ya te fuiste entonces existe un miedo hermano por estas leyes pero gloria a Dios que el cristianismo no es por lo que te dice es por la convicción que hay dentro y vive con la convicción que tienes en Cristo Jesús entonces cuando hacemos un análisis comparativo veces hermano el compromiso que ellos tienen nosotros los cristianos nos falta mucho y ahí tenemos los resultados se acuerda cuando teníamos el templo ahí por la William Broad veía como la hora de la oración a cualquier hora como eso estaba lleno del momento que Iván decía tenemos oración a tal hora que pasaba hasta la policía llegaba porque nadie se quedaba el Iván ha dicho pero el pastor dice la iglesia cristiana ese quiero mirarnos Dios mío estamos así hermano porque cada uno quiere tomar su rumbo no hay compromiso no hay nada y la gente se atreve para todo y porque no que la iglesia no pero como no hay compromiso si miras el compromiso de la iglesia primitiva hermano Castañeda que pasó con esa iglesia tuvo un crecimiento fuerte porque todos estaban comprometidos y no tenían la fuerza que usted y yo tenemos ahora en la sociedad ni políticamente ni económicamente porque el compromiso es el elemento hermano más fuerte que puede tener el hombre acompañado de la convicción y la firmeza pero cuando estas bases hermano que son el fundamento muy importante hermano para consolidarse hermano un trabajo no están ahí estaremos patinando en el mismo lugar patinando siempre y es lo que vemos a la iglesia hoy día ¿te das cuenta? el mismo que si no les importa fiel a Dios y se mueren y van y van los bombarrean un montón de veces cuando me acuerdo una vez una entrevista que me dieron acerca del Islam cuando surgió el movimiento de ISIS y me preguntaron pero Antonio ¿qué se puede hacer? porque el gobierno de Mirauter están usando armas equivocadas una ideología hermano no se destruye con armas una ideología se destruye con otra ideología van a matar a esa gente pero el problema está aquí en la mente eso es lo que creen ellos no importa cuántos misiles hermano les tires no se mata una ideología con armas se mata hermano con otra ideología amén y así se lleva a cabo y ellos hermano están atacando con sus ideologías con estrategias bien elaboradas alabado es el Señor vamos a seguir entonces hermano religión universal como sabemos porque decimos que es una religión universal porque está en todos los países está en todo el mundo no hay país en el mundo hermano donde no existe islam nuestro país hermano que fue un país tan cerrado hermano controlado por el catolicismo romano ahí está hermano poco a poco empezaron a entrar pero ahora hermano nuestro país es un aivamiento ahí que cuando ellos salen de la mezquita todo es una invasión en las calles hermano y hermano y uno le dice pero donde salieron es como un aivamiento donde quiera que llegan hermano convierten a miles de personas porque porque la gente ve la firmeza y la convicción otra cosa que existe en ellos es una unidad hermano fuerte son unidos si alguien viniera en la mezquita identifican cuál es su problema ah no tengo para la renta no tengo para la casa entre toro recogen le ponen un down payment aquí está la casa y no tienes que pagarnos nada o que tu hijo no va a la universidad todos porque piensa que la mayor parte de los islamistas que tenemos en este país son médicos ingenieros las clínicas que usted va que es lo que encuentra ahí islamistas la mayoría porque hay disciplina siguen instrucciones pero nuestra juventud se le dice hermano vete a estudiar y los padres son los primeros que se oponen no valora el estudio y como va a tener hermano una relación una iglesia estable cuando no estamos poniendo hermano mecanismos de despeje a mayor éxito en nuestra vida social siempre he dicho hermano no puedes traer mayor impacto si lo haces desde aquí abajo tienes que hacerlo desde arriba pero si no tienes influencia arriba no vas a hacer nada porque la visión se ve mucho más clara cuando estás en elevación que cuando estás hermano en el valle es un principio hermano bíblico es un principio estratégico que se elabora a la hora de expandir alabar es el señor algún comentario en facebook ok hay comentario trabaje para un islamista y decía que tenía que ir a la oración en su templo porque de lo contrario tendría serios problemas ok dice que quitarían el apoyo económico eso es ellos se apoyan y ellos hermano no hacen las cosas para que la gente le vea esa es la convicción a diferencia de nosotros como cristianos hermano hay que empujarnos hay que recalcarnos hay que amonestarnos hay que motivarnos hay que incentivarnos para que hagan y lo hacemos de una manera esporádica o de una manera intermitente y tenemos que regresar a recargarnos pero el caso de ellos no se les motiva eso está ya ahí el otro día le comenté hermano cuando estuve hace poco en Ghana y el conductor que me dio hermano era un conductor islamista entonces iba al aeropuerto a recibir otra delegación que tenía que encontrarme ahí y yo sentaba atrás y el autopista hermano una autopista grande y se para el hombre inmediatamente ni me dice nada yo le vi bajar en el automóvil y oye que pasó aquí ahora yo sentaba en el coche mirando y yo vi que fue adelante y desapareció enfrente del automóvil con que ahí llevó su estera y ahí lo puso y se puso hermano a restar era tiempo de orar y cuando vino entró y lo colocó ahí a la hora y oye y que pasó y no era tiempo de oración tenía que orar era el tiempo y se respeten esas naciones y nadie pitó pero nuestra cultura española y se trae y ahí qué te pasa por qué no va a orar en el templo y toda la sociedad además lo respetan piénsalo bien nadie pitó y todos estuvieron pasando al otro lado porque para era el tiempo de orar y usted lo ha visto en Nueva York verá la gente porque en Nueva York hay muchos islamistas que en cualquier lugar lo encuentra allá golpeando su cabeza hermano orando entonces es importante aunque sean falsos hay cierto elemento hermano que la iglesia podemos aprender de esta gente hermano aspectos hermano de disciplina aun cuando están adorando a un Dios falso ahora vamos a seguir Dios le bendiga saludos de antemano hermano Carlos Salguero desde California alabado es el Señor entonces por donde estaba yo dimos verá lo que significa la palabra islam entonces es una religión universal predicada por Mahoma repito en el siglo séptimo dio lugar a este movimiento una de las más grandes e influyentes religiones en la historia de la humanidad más influencia porque recuerda hermano que esa vino a hacer cuanto casi cuatro mil años más tarde después del judaísmo y luego seiscientos años después que Jesucristo establece el cristianismo y corrido como una pólvora que hoy día los europeos se enojan con el hecho de que Europa ahora es un continente islámico porque lo es lo es ya usted va en Europa no ve muchos templos casi rara vez se va a encontrar una iglesia cristiana pero sin embargo va a ver todos los centros culturales mezquitas y todas las mezquitas islámicas porque donde quieran que llegan ahí tienen que ponerse aleluya ahora la palabra muslim que dijimos antes hermanos significa sumisión a Dios o creyentes es decir los musulmanes la han extendido en numerosos países mediante antigüedades de proselitismo o por inmigración y déjame explicar esta parte porque voy a hablar mucho cada vez tengo tanto que hablar de este tema ellos elaboran hermano tres principales estrategias hermano para la extensión en países no le tienen fuerza política o hay un comentario en facebook verdad hay un comentario en facebook dice para ellos no importa el trabajo para ellos es más importante su fidelidad a la hora de la oración si que importa el trabajo porque si gente trabaja mucho son esa gente hermano ellos son hombres de negocio trabajan duro estudian duro y en su mayoría la mayoría tienen carreras no son como ellos no tienen bifios de droga no tienen esas cosas como usted lo ve hermano ha encontrado que a un islamita le han cogido por bebida por DIY no le va a encontrar la casa por esas cosas ahora te voy a decir hermano que ellos elaboran tres estrategias muy importantes para extender su fe primero hermano es a través de la sangre a través de la fuerza de la sumisión que someten a naciones o comunidades débiles por fuerza ahora cuando no las pueden someter por fuerza como es el caso de Estados Unidos Latinoamérica elaboran otra estrategia ¿cuál es la estrategia? de programas económicos que dije antes las becas sacar áreas las áreas hermano más sufridas más vulnerables de nuestras comunidades y tratar de levantar y desarrollar esas áreas poniendo escuelas poniendo centros culturales clínicas gratuitas para atender a los enfermos y a medida que la gente viene paralelamente también les presentan la fe islámica el tercer punto y este punto es muy importante y lo hacen de una manera increíble es la inmigración pero una inmigración con características hermano de reproducción masiva ¿cómo se extendieron? esta parte que estoy diciendo les funcionó en Europa porque no aplicaron hermano las cuestiones vulnerables porque Europa pues son continentes ricos ya ellos necesitan hermano incentivarlos económicamente pero que hicieron con Europa a través de la inmigración llegaron tanto y que hacían ellos la mujer tenía que parir hermano hasta 12 13 hasta que ponía y tiraba y tiraba y tiraba y tiraba pero el europeo ¿qué es lo que hace el europeo? el europeo máximo va a tener dos hijos uno y en su mayoría no tiene ni uno entonces la población de ellos está reducido mientras los islamistas cuando viene una comunidad con 12 hijos hermano que tiene el otro 12 hijos el otro 20 hijos y a la vez hermano con un poco hasta viene hermano con sus 3, 4, 5 esposas obviamente por la legislatura europea solamente registran una sola esposa pero la que llama ahí que 7 es mi hija que 7 es mi prima que 7 es mi hermana ni hermana ni prima son son sus esposas pues ahí si las pone porque para que la ley no se le cae encima y ellas también siguen reproduciendo y reproduzcan y reproduzcan y al cabo hermano y un tiempo con abejo y donde viene tanta gente y aparte de eso y todos estos niños rápidamente los ponen a estudiar a capacitarse ¿para qué? para influenciar políticamente la nación por eso cuando usted mira ahora el senado europeo un 30% de ese senado ahora mismo es islámico por eso las leyes en Europa ya no pueden afectarles porque son sistemas democráticos entonces cuando quieras pasar una ley hay un 30% de islamistas en el parlamento que dicen no no está muy de acuerdo y por eso ves que muchas veces en Europa son muy protegidos porque no es que sean protegidos sencillamente el ecosistema político y democrático Europa no puede no hay imposición tiene que haber un consenso ¿verdad? en lo que confierne a la legislatura y ellos tienen poder ya en la legislatura el alcalde de Londres es un islámico piensa la ciudad más grande casi de Europa y es un islámico ¿por qué? porque tuvo votos y ganó hermano porque Londres la mayoría también son islámicos hay zonas que estuve en París en Francia hermano que llegas ahí piensa que está en un país islámico hermano porque son toros ellos ¿por qué? porque el islamista hermano es fundamentalista te va a dar cuenta en sus comunidades porque solamente ve como andan con todas sus túnicas no importa aunque estén en Europa y te da cuenta ahí están los islámicos porque el europeo pues se pone como nosotros pues el islamista lleva su túnica sus sandalias hermano como la edad primitiva y así van caminando en Europa como los africanos amén entonces son las principales estrategias que elaboran para ellos seguir extendiéndose comentario en Facebook o no hay Aguirre estás aprendiendo alabado es el Señor vive Cristo en Nazaret ¿dónde estamos hermano Daniel? en el comentario por tanto comentar hasta se me olvida que los últimos que no le comentaba porque quería hablar de las estrategias entonces vamos de Mahoma dijimos hermano que estuvo bajo la influencia de las antiguas religiones de Arabia y cuáles eran las antiguas religiones de Arabia contésteme por favor cuáles eran las antiguas religiones de Arabia por las cuales estuvo influenciado Facebook rápidamente hermana Josefina Zavala que está tan activa vamos hermana quiere decir algo ¿verdad? ¿cuál fue? judaísmo el judaísmo y el cristianismo fueron las religiones principales hermano que influenciaron a Mahoma recuerda que eran las principales religiones existentes porque el Islam vino más hasta ahí él lo fundó pero él fue criado hermano en el cristianismo en el judaísmo piénsalo bien ¿lo habéis pensado? porque el Islam no existe antes de Mahoma es después él lo funda entonces toda su vida él creció hermano en medios del judaísmo en el cristianismo por eso cuando él funda él sabía bien perfectamente cuando él escribe el Corán ¿qué es lo que te habla en el Corán? a ver alguien que me diga un poco lo que sabe en el Corán ¿qué es lo que dice el Corán? algunos elementos del Corán hermano con respecto a la Biblia bueno para no perder el tiempo hermano voy a seguir hablando cuando usted lee el Corán ¿quiénes aparecen? ahí los mismos personajes ¿de dónde? de la Biblia ¿por qué Mahoma al escribir el Corán además estaba hablando de los profetas estaba hablando hermano hasta habla de Jesucristo en el Corán piénsalo bien porque eso era parte de la educación que él recibió del cristianismo y del judaísmo y de hecho fui a la boda de un hermano mío de un primo mío que es islam islamista y en Nueva York se casó ¿por qué tú debes ser hermano mayor hermano y te meten al lugar donde no quieres meterse? y se iba a casar y bueno la costumbre islámica hermano el hermano mayor o el padre tiene que estar ahí si no no hay boda y me llama pues mira ya voy a casar y que no se puede aferrar si tú no estás y lo otro ya se la fe islámica ya señores la gloria pobre de mí y llego a la gran mezquita hermano que está en Harlem y lo peor de todo estaba con mi abuela hermano y llevé a mi abuela porque era mayor y llamo a mi tío que tú eres y hermano mayor también vámonos para acá y al llegar allá oye nunca me había rodado la rodilla tanto hermano porque en la mezquita no hay sillas tiene que sentarte doblado con los pies y nunca en mi vida había sentado de esa manera y eran horas hermano me dolía todo hacía pero no puedes cambiar de posición así se sientan ellos y decía pobre de mí y ya andaba así andaba acá y allá y empieza la ceremonia oh que tú autorizas que tu hijo se case con nuestra hija si lo autorizo y empieza toda esa ceremonia y yo ahí sentado y sentado entonces cuando el imán empieza a predicar el mensaje hermano él habla de Mateo habla de las bolas de Canadá y yo dije pensaba que estoy en una iglesia cristiana y todo era de Jesucristo las enseñanzas de Jesucristo y dije el que no sabe hermano y yo dije este hombre yo creo que trajo esas enseñanzas de Jesucristo no le importó todas las ciencias personas porque sabía que yo era un pastor y que vine a representar y piénsalo bien entonces como digo la hermana esa influencia estuvo en él por eso él a escribir el Corán toma todos esos personajes a Abraham todos los profetas y los incluyen en el Corán y a nuestro Señor Jesucristo porque porque Mahoma en ningún momento se atreve a insultar a Jesucristo porque hay muchos hermanos que dicen que Jesucristo no es pero para ellos dicen que el profeta el mayor profeta de todos los tiempos ni es Abraham es Jesucristo dicen ellos lo exaltan pero no lo reciben como Dios y aquí nuestros hermanos judíos no se enojen conmigo por eso muchas veces dije que el Islam hermano es una variante del judaísmo porque la mayor parte de la doctrina casi son similares en ese sentido Jesucristo es el gran Mesías pero no es el Hijo de Dios lo mismo afirman también en el judaísmo creen que es un tremendo hombre creen en los profetas en todo lo que dijeron pero ahí no es buena decir bueno esto es verdad pero sin embargo el Corán fue la nueva revelación que vino a perfeccionar la Biblia eso dicen ellos entonces suena verdad a quien a Joseph Smith verá a los mormones a L.Y. a otros que siempre dicen no esto vino para perfeccionar ahora este es el mejor me está entendiendo la secta y por ahí vino Mahoma o sea no está diciendo que esto todo eso es falso y se está bien pero ahora Dios trajo lo mejor y tenemos que creer esto último ahora y lo demás ya no importa ahora soy el profeta de Dios alabado es el Señor algún comentario en Facebook o todavía no 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 hay comentario ok así que dijimos él estuvo bajo la influencia del cristianismo y en la diversión de las iglesias orientales también del judaísmo ahora su actividad en Medina y la Meca le convirtió en un personaje polémico por algún tiempo tuvo que abandonar la Meca y erradicarse en Medina y por qué abandonó la Meca porque fue perseguido por muchos cristianos y religiones que era honest es un impostor y hubo un momento que casi le matan a Mahoma porque tuvo que salir huyendo ¿por qué? porque estaba enseñando algo diferente y la gente mayor no afectaba a las nuevas enseñanzas de sálgase de aquí huyó por un tiempo hasta allá cuando estaba muy bien preparado tenían un montón de adeptos un montón de seguidores recargó esta vez para allá a su vez llegar de nuevo a la Meca pero no llegó hermano en paz venía con un ejército hermano ¿de qué? de Mujahadín ¿y saben qué es un Mujahadín? un Mujahadín es un guerrillero hermano que pelea en la Era Santa por eso cuando está escuchando se va a ver cómo le llamaban a ellos Mujahadín es otra palabra árabe alabado es el Señor aleluya me están escuchando bien los hermanos con toda la lluvia y la tormenta que tenemos aquí vive Cristo entonces cuando él huyó hermano y se radicó en Medina esa fue conocida como la Égira y los españoles conocen mucho esta historia y conocen mucho de la Égira porque la mayor parte de los islámicos que muraron a España que huyeron en esos tiempos de mayor persecución orientalmente ellos pues mira empezaron se ubicaron en España y en España se les conoce no como islámicos se les conoce con qué nombre Facebook con qué nombre le llamaron a los islámicos en España que alguien me conteste Facebook por favor alguien que sepa cómo le llamaron a los islámicos en Europa en España en particular los moros ahora si se acordarán los moros de estos moros hermano por eso allá se decía si no te voy a llamar a un morro porque eran violentos establecieron decían que estaban ahí por la presencia de la Égira que es justamente el abandono cuando estaban huyendo de la persecución pero establecieron en Europa pero no solamente establecieron en España y estuvieron en España quien se acuerde cuántos años estuvieron en España cerca de 200 años estuvieron en España y acuérdate que llegó un momento hermano que España era un país que islámico ¿cuántos lo sabían? después la discusión tenemos que leer España hermano tuvo casi 200 años hermano como país islámico y se establecieron hermano una teología islámica en España que se conocía hermano también como los famosos califatos lo que hizo ISIS establecieron los califatos que no era otra manera que la teología islámica en todos esos lugares que era un tipo de teocracia pero una teocracia islámica por eso había califatos casi en todas las monarquías españolas pero cuando salen ellos hermano cuando España hermano empieza a reconquistar sus territorios y expulsa a los musulmanes en Facebook ya le me diga hermano como se inició y quien hermano logró derrotarlos al final y expulsarlos de España tantos universitarios donde estamos hermano esto se ve en la historia en la escuela en las universidades recuerde que Facebook está atrasado entonces cuando usted habla ellos no te escuchan estoy hablando de aquí dentro ahora mismo si ellos van a tomar su tiempo para que eso le llegue gracias aquí no hay nadie que pueda contestarme esa pregunta están tomando buena nota hermano porque tienen que capacitarse por eso el estudio es muy importante que vengan a estos estudios ahora les voy a ayudar con la respuesta levantaste la mano Bianca le voy a hablar con la respuesta aguire a ver si tiene la respuesta la hermana Josefina sabía que España era un país islámico quien hermano financió el viaje de Cristóbal Colón a América no me diga que usted no sabe eso tampoco si viva el más fuerte la maris como ah quien si es España pero quien no la nación Isabel eso es la reina Isabel la católica ella era la reina de que de Castilla en un matrimonio unieron dos reinos en España el reino de Aragón y el reino de Castilla Fernando Isabel católica se unieron y poco a poco empezaron hermano a liberar a España con tremendas guerras civiles para empezar a expulsar a los árabes hay que conocer esa historia hermano es la única manera que poco a poco fueron quitando y nuevamente establecer que la católica en la región católica por eso el apellido a Isabel la conocieron ahora la reina que católica o Isabel católica porque fue a través de ella que se renovó nuevamente el catolicismo en España porque logró sacar fuera a los islámicos de hecho cuando usted va a Castilla a Aragón se da cuenta hermano de todo lo que había ahí los acueductos fueron también los árabes que construyeron todo eso ves todo hermano la infraestructura de los árabes su influencia porque piensa que muchas veces los presidentes españoles tienen que ponerse la pequeña tela esa de los árabes porque se identifica muchos de los españoles son árabes y por eso hermano ellos son abanderados a favor de qué de Palestina y no de Israel España es una nación que está muy en contra de Israel pero a favor de los palestinos ¿por qué? porque la mayor parte de su descendencia son qué árabes si alguien está en su país hermano por más de 200 años y procreando como procrean esos islámicos hermano ahora usted entiende hermano porque la mayoría de ustedes aparecen como árabes la mayoría de ellos porque por mucho tiempo hermano 200 años muchos años hermano amén ahora entendieron es la única manera pero fue una guerra sangrienta que duró muchos y muchos años para volver a retomar y establecer por eso en España hubo las famosas cruzadas también y cuáles eran las cruzadas eran guerras entre quienes eran las guerras entre islámicos y cristianos ¿trabajando bien? que bueno espero que estemos aprendiendo muy bien aleluya gloria a Dios gloria a Dios entonces muchas veces dejo el comentario y trato de extenderme entonces para los musulmanes su religión ha sido la misma de siempre Dios la había recordado a los hombres mediante profetas como Adán Noé Abraham Moisés y Jesús para ellos todo un elemento muy importante para la religión islámica pero amados no tienen nada que ver con la fe cristiana no nos confundamos porque no de muchos dicen pero si hablan de Jesús que problema hay pero si hablan de esto no el diablo también habla de Jesús y tenemos serios problemas con el diablo amén toda la gente habla de Jesús pero no todo aquel como dice el Señor todo aquel que me dice Señor Señor entrará sino la voluntad de mi Padre y la voluntad del Padre que todos los términos de la tierra sean salvos a través de su Hijo Jesucristo el que él envió a la tierra para salvar al mundo alabado es el Señor así que el apóstol para ellos Mahoma fue el último apóstol de Dios una declaración constante que dice de ellos no hay otro Dios que Alá y su profeta quien Mahoma es la expresión de Dios no hay otro Dios sino Alá y su profeta quien Mahoma que quiere decir esto o sea ellos están negando el Dios de la palabra del Señor el Dios de la Biblia y también niegan los demás profetas al decir que un profeta solamente es para Dios y es Mahoma y por mucho que tratan de decirlo que mira si creemos en Abraham creemos en Jesucristo pero sin embargo hermano el eslogan de ellos que no hay otro Dios sino Alá y el profeta Mahoma lo dice todo que están quitando el fundamento de la palabra de Dios de la Biblia para establecer otro que eso es lo que significa una secta una religión hermano que está saliendo en los fundamentos de la verdadera religión cristiana alabado es el Señor bueno no sé si hay más comentarios yo creo que Carlos Salguero está ahí aplaudiendo gloria a Dios hay mucha gente aquí como mi esposa anda ahí atendiendo otra cosa está nuestra hermana Karen Berillos está Liz Reina está Blanca está Josefina Zavala siempre atenta alabado es el Señor hay una pregunta en la audiencia hay un comentario alabado es el Señor vive Cristo hay un comentario si hermano Ariel pasenle micrófono porque nuestra gente en Facebook tiene que escuchar aleluya refiriéndose al 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 Islam se acuerda cuando cuando íbamos para no que estábamos ya en ahí en Malabo en Malabo que estábamos viendo pues la televisión y estaban inaugurando un canal en Inglaterra Islam si y tremendo tremenda como se llama que que hicieron la apertura de ese canal eso es porque ellos están usando todos los medios de difusión para su fe como son los medios de comunicación de masas establecen canales repito ellos tienen que mucho fondo ellos invierten hermano y es lo que nosotros el cristianismo no entendemos eso porque tenemos y no se enojen porque se ofenden rápidamente tenemos hermano mucho la mente en el rancho todavía y si en el rancho nunca desarrollamos de triunfo ahí como piensa de que esto va a mejorar las cosas porque cuando dice hermano diezma hermano ayúdanos porque las ideologías que es lo que hace se financian ahora están las campañas hermano presidenciales de senadores que hacen cada dos por tres te están pidiendo te mandan por facebook por no se que texto hasta por teléfono y ya tienen pero quieren mas cual es el objetivo de recibir ese dinero es financiar su ideología su agenda y solamente nosotros el cristiano no entendemos estos principios todavía porque mucho de nuestro pueblo es tan ignorante que no entiende como funcionan estas cosas si nosotros queremos tener hermano un megáfono mundial obviamente tenemos que tener fondos para ampliar la voz del megáfono si pudiéramos hermano tener un lugar más grande canal de televisión aquí lo haríamos pero no hay dinero en donde el islamismo no solamente construye mezquitas también construye centros culturales y la gente va a estudiar esos centros culturales van a aprender su cultura van a aprender su religión ahí le dan donaciones dan tutoría a los muchachos en matemática cualquier problema van y el propósito siempre es hermano presencia de que de la fe islámica y como dice el hermano ellos tienen canales por todos los lugares ahora usted va a esos países si una compañía quiere venir a inventir y esa compañía atenta contra la fe de ellos no le dan la licencia no importa cuánto dinero pierdan no lo aceptan no lo aceptan porque porque quieren mantener hermanos su estatus religiosos de una manera inmaculada amén está bajando esto bien alabado es el señor vamos pues a ir finalizando verdad porque nos falta unos 10 minutos a ver por donde me quedé el corán o escrituras sagradas de los musulmanes afirma que jesús anunció la venida de maoma hermano el leído la biblia de genesis la apocalipsis no he visto cuando jesucristo habla de maoma cuántos de ustedes han visto que jesucristo anunció que profetizó la llegada de maoma ellos en el corán dice que mismo jesucristo anunció bendijo profetizó que maoma vendría y eso es lo que dice a mucha gente a los cristianos pero si somos la misma cosa jesucristo habló de maoma aquí no hay diferencia entonces si no hay diferencia porque no permite hermano que establezcamos iglesia cristiana en sus países porque no lo permiten ahí está el engaño pero nos venden la idea que jesucristo y la fe islámica es lo mismo no es lo mismo hermano la fe islámica no se me enoje mis amigos de islam es el diablo es apócrifo tenía que decirlo pero tengo que decirlo hermano entonces afirman que anunció la vida de maoma pero las escrituras cristianas fueron falsificadas para ocultarlo es lo que dicen ellos que se ocultó esa parte que cuando se escribió la escritura omitieron hermano las palabras de nuestro jesucristo cuando el estuvo hablando que maoma vendría después de el tremendo que el señor nos ayude entonces los musulmanes son monoteístas como el cristianismo hay algún comentario mi amor si hay comentario la hermana dice que se les admira su capacidad de organización y obediencia eso es eso es hermana josefina zavala se les admira hermano su disciplina y un pueblo indisciplinado vamos lejos y déjame decirlo hermano llego tratando con esa indisciplina en la iglesia cristiana por muchos años y los que vinieron antes de mi están con la misma situación y no avanzamos por la indisciplina entonces los musulmanes repito son monoteístas que es el monoteísmo ok una hermana cuando una religión cree en un solo dios en un solo dios que eso es lo que dice la hermana que cuando se cree en un solo dios alabado es el señor entonces también creen en ángeles creen en ángeles o sea creen muchas de las conciencias que nosotros enseñamos y creen también en la vida futura o en la vida eterna entonces los monoteístas que vivan de acuerdo a las convicciones musulmanas judíos cristianos sabeos etc serán admitidos al paraíso eso dicen ellos ante cuenta que aquí encontramos una especie de jumenismo nosotros nosotros los cristianos creemos hermano que hay exclusividad en jesucristo porque satanás no le importa y tiene que engañarte hermano va a decir cualquiera cosa pero la fe islámica aunque no lo practique ellos dicen que no importa la religión que uno practica pero si ellos creen en los ángeles en los arcángeles y creen en un solo dios y oberefen entonces ellos van son salvos porque ellos no dicen o sea no afectan sacrificios pero si vives a base de códigos morales no importa la religión que practiques pero si crees en el monoteísmo eres salvo nuestra biblia dice que hermano que esto no es por obra esto es un don un regalo de dios a través de quien la fe en cristo jesús como el único salvador porque satanás hermano repito va a hacer todo esto lo dicen por boca pero sin embargo en sus países no afectan otra religión que no sea islámica si hay otra religión son perseguidos usted vio hermano cuando ahí si llegó a unos países que eran moderados porque hay países islámicos moderados como egipto marruecos irak era un país moderado en los tiempos de sarah musaí lo mismo de siria pero cuando llegaron cual fue los primeros que exterminaron y mataron a todo cristiano quemaron todos los templos cristianos porque no pueden convivir con los no islámicos eso es lo que decía que al infiel que así lo llaman el infiel hay que eliminarlo o se convierte o lo matas pero no puedes convivir con el infiel ahora los musulmanes son circuncidados también ellos creen también la circuncisión ahí estamos viendo la influencia del judaísmo y el cristianismo en quien en Mahoma este hombre prácticamente va tomando un poco de un poco de cristianismo y empezar a poner esas enseñanzas en el Corán se pueden ser circuncidados deben abstenerse de bebidas alcohólicas como el judaísmo deben abstenerse de que de comer carne de cerro como el judaísmo porque la cultura de Mahoma donde creció pues ya esa enseñanza del judaísmo acuérdate que todas esas regiones la influencia era que el judaísmo y el cristianismo en los tiempos de Mahoma carne de ferro nada tienen que hacer varias oraciones al día y peregrinar al menos una vez en la vida a la Meca cuyo predinaje dije antes que es el Haj una sola vez si no lo has hecho no eres un buen islámico y de hecho cuando uno ve esos millones de personas en la Meca hermano uno dice wow hasta el pobre llega ahí y usted ha visto de América salen pero cuantos cristianos van hermano a Israel que pagan cualquier precio por ir a Israel porque hermano hemos pedido pasión no tenemos pasión para nada todo nos cuesta arrastramos los pies nos cansamos de todo damos excusa para todo el fuego no está en el cristianismo hermano ya no está y esta gente hermano hierven de fuego de pasión de lo que creen el derecho el derecho islámico cuando dije derecho estoy hablando del código penal entonces el derecho islámico hermano se basa en el corán o sea todo lo que es código penal la legislatura de los gobiernos allá todo tiene que basarse en el corán no es como nuestro país que aquí les gilan hermano homosexuales vamos con homosexuales y decimos que somos cristianos vamos con los abortos hermano vamos con el racismo vamos con la separación ellos todos los gobiernos hermano de país islámico cuando pasan sus leyes las pasan en base a que al corán no siempre esta nación es ser una nación cristiana más las leyes se pasarían en base a la biblia pero aquí se va se pasa hermano por intereses especiales por las corporaciones por quien saca más dinero y quien es más racista como muchas leyes que están pasando ahora en migración en contra del hispano hermano para seguir haciendo la injusticia pero ellos no ellos todo está basado en su credo y todas las leyes en esos países entonces si la tradición como dije antes la sharia la sharia que la ley sharia que en inglaterra hubo hay ciertos paquetes en inglaterra que están juzgando a la gente por sharia y que significa eso que cuando cometas algo los islamistas los mismos tienen una corte y te van a juzgar no el país y te juzgan de acuerdo a la ley del corán si una mujer comete uno sale de una manera vergonzosa a la calle pues le traen a la corte y tienen que darle su buena paliza y esos gomas porque tienen que ser los cientos hay que hacerlos porque es la ley de ellos y el sharia lo que se practica en Arabia Saudita que a veces como execuciones públicas tienen que cortar la cabeza te cortan la cabeza hay que apedrearte te apedrean entonces esto está a funcionar en muchos países pero hay ciertas leyes del sharia que no se está llevando en Europa porque las leyes hermanos federales o estatales de esos países hermanos están encima de la red del sharia pero sin embargo cuando son violaciones cortas también el gobierno dice si mete al sharia para que lo resolváis ahí conforme a vuestro credo ¿está bajado esto bien? aprendiendo mucho del islam entonces las más estrictas exigen que la legislación de los países de mayoría musulmana se base en ese derecho islámico lo que es Afganistán lo que es Irán ahí solamente se aplica la ley de la sharia pero son leyes duras la ley de la sharia es parecida a las leyes hermanos del Pentateuco en la Biblia las mismísimas es la que aplica el sharia no es otra cosa que lo que encontramos en el Pentateuco y Mahoma tomó todo ese código penal y lo estableció en el Corán el hombre casi no él estaba tomando las cosas y ahí los colocó lo que le convenía lo colocó eso si dejó ahí pero cuando usted lee el Pentateuco hermano usted se llena de miedo que hasta los glotones hermano el papá tenía que traer a su hijo glotón si el niño comía mucho decía muchacho glotón come mucho y que pasaba con la Biblia la Biblia y el Pentateuco tenían que apedrar a ese niño comilón ¿verdad? ese glotón ¿se acuerdan el mensaje que os prediqué una vez acerca de la glotonería o mostré todo ese pasaje en la Biblia y todavía en el Corán practican todas esas cosas cogieron ese elemento del Pentateuco la gente cuando afía algo ¿qué pasa más? era apedreado si la mujer alteraba le apedrean también pero lamentablemente muchas veces el hombre no la apedrea no sé por qué para la mujer siempre la que siempre salía con la pérdida vamos pues a oye ¿a dónde me he querido otra vez? ok ya hablé de la Sharia hago un otro comentario ahí de Facebook hago un saludo no hay comentario y por último estoy terminando ya entonces algunas sectas han apelado a una especie de guerra santa para erocar a sus enemigos o extender la influencia del Islam un caso hermano con Piscuo es el de Irán de los Ayatollah en el siglo XX y de un famoso Madi o supuesto Mesías en Sudán en el siglo pasado ¿quiénes son los Ayatollah hermanos? del Facebook aquí en la sala ¿hay alguien que conoce los Ayatollahs? de los Ayatollahs de los Ayatollahs son los aferrotes de los Ayatollahs porque hay unos grupos están los Ayatollahs y están los Sunnis en lo que es Irán Irak Afganistán y Egipto los Egipcios son Sunnis ok y los Irani son Shittas de hecho por eso hay una guerra civil ahora que va porque estos dos grupos hermanos casi son sectas dentro de la fe islámica unos reconocen a uno como el Mesías entre todos reconocen a Mahoma como Mesías pero en cuanto hermano a la orden hermano de jerarquía hay unos que dicen que es el número dos número tres están defendiendo porque porque el otro como es Sunni y los Shittas no puede ser el nuestro así que es el número de los Shittas y ahí andan golpeándose y vamos a tocar ese punto bueno ya nos contestaron hermano los Ayatollahs ya el hermano así que los de Facebook se salvaron alabado es el señor entonces el Islam se ha extendido por numerosas naciones de Occidente pero su mayor crecimiento se ha producido en el África Negra los bastiones tradicionales del Islam son los países árabes del norte de India Pakistán África del norte Egipto Irán Irak Turquía Indonesia bueno Marruecos también hasta el siglo XV varios reinos de la península ibérica estuvieron bajo el control musulmán que es lo que yo os dije antes ustedes saben cuando hablamos del reino ibérico de que estaba hablando verdad cuando hablaban de la península ibérica de que estaba hablando Tony la península ibérica aleluya España es otro nombre de España península ibérica entonces están hablando hermanos que muchos años estuvieron en la península ibérica ese es el nombre también cuando usted escucha península ibérica estaba hablando de España entonces por mucho tiempo estuvieron ahí como dicen ellos se extendieron mucho y porque usted cree hermanos que tuvieron también que extenderse por lo que es España porque se extendieron con mayor facilidad en España a ver facebook porque el islamismo se extendió con mayor facilidad en España en el siglo 15 siglo 16 guay porque ella porque ella estaba hablando sola como quería ir a concentrar pero no está segura guay pasenle al micrófono rápido por favor no vas a contestar no 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 es que estamos en facebook hija tienen que contestarse para que escuchen aleluya gloria a dios así que miles miles de personas van a escuchar la maris go ahead el micrófono sube el volumen marcos dale dale eso es eso es por por la ubicación geográfica usted por eso cuando hablo tiene que conocer enseño mucho hasta la geografía para que conozcáis el mapa mundial amén el país hermano que colinda con áfrica directamente que viene ese automóvil es españa a través de que de la península ibérica y a través del estrecho de gibraltar porque marruecos y españa son países no ve que la muralla ahí solamente salta está como méxico hermano y estados unidos se saltan las murallas para pasar al otro lado solamente una pequeña muralla y está para el otro lado y solamente hay que cruzar y está en españa está en melilla melilla es la ciudad fronteriza con marruecos casi melilla es españa pero hay más islámicos en melilla que en cualquier otra parte de españa dos minutos me dijeron todos avanza más rápido extendieron con rapidez por la ubicación geográfica tenían un pronto acceso y de hecho la inmigración africana no está entrando en españa y quien más y que otro país está más pegadito áfrica dos países europeos italia italia hermano ni son 90 millas hermano solamente cruza entre libia e italia está al otro lado solamente ese pequeño mar y al otro lado está en italia hasta salen hermano flotando hermano en especie de cámaras y salen y ahí está al otro lado como juzano también el río bravo por aquí y está al otro lado amen eso se extendieron rápidamente pero sin embargo los italianos eran mucho más asesinos que los mataban creaban el español fue mucho más como quien dice aguantó un poco y masivamente entraron bueno no hemos terminado hermano porque vamos a llegar hermano para hablar para finalizar ese tema lo que son los chiitas y los sunitas porque quiero hablar muchas cosas porque de ese grupo hermano se ha creado catástrofes mundiales nacieron isis al qaeda varios grupos islámicos terroristas que nacieron en base a esta guerra que tenemos todavía entre estas dos sectas las principales sectas islámicas que tenemos hoy ya como los sunis y los shittas bueno vamos a estar de pie vamos a tomar las ofrendas y les agradecemos hermano no se olvide que estaremos nuevamente en este lugar mañana jueves a las 10 de la mañana con intercediendo por nuestra gente y también los domingos a partir de las 10 de la mañana y queremos recordar a nuestros hermanos vengan a la iglesia hemos tomado todas las medidas de precaución y vengan a los estudios y hoy tenemos un grupito que llegó a los estudios estamos hermano pidiendo que usted siga llegando aquí se aprende mucho para que no se no esté tomando el estudio con café en la casa así que Dios les bendiga a todos